¡Suscríbete! Rally Mountain Bike del Lago Argentino Y también el día domingo Estuvimos con los chicos del grupo de corredores del Lago Argentino Y nos contaron lo que pudimos registrar A orillas del Lago Argentino nos encontramos con la gente de corredores del Lago Argentino Porque han generado mucha actividad durante este fin de semana Estamos con Dante Muñani, referente de este grupo de corredores Para que nos cuente un poquito, empezando por lo que fue ayer Dante La segunda edición del Rally de Mountain Bike del Lago Argentino Contanos un poquito como estuvo esa carrera, buen día Bueno, hola Guido, buen día Bueno, la verdad que muy bien Esta fue la segunda edición, como bien vos decís Del Mountain Bike Rally del Lago Argentino Que ya hicimos la primera el año pasado, en octubre del año pasado Este año con algunas actividades, con más carreras que otros años Debimos correr un poquito la fecha, más para acá Pero quedó muy bien Este año, como el año pasado habíamos largado en la rotonda de Chesoilo Y habíamos venido corriendo por parte del paseo costero Hacia Gualicho, Punta Bonita y Puerto Irma para después volver Pero como está en obras toda esa zona y ya está mucho más urbanizada La carrera en ese lugar iba a complicarse Así que largamos ya metidos en el campo Algunos kilómetros menos El año pasado fue de 45 kilómetros Este año fue de 38 kilómetros Por ese motivo Y largamos en el campo Y bueno, como el año pasado la convocatoria fue muy buena En realidad hemos tenido más participantes este año que el año pasado ¿Cuántos fueron en total? Han largado 22 ciclistas El año pasado fuimos unos 14, más o menos Pero esta vez vinieron a participar algunos ciclistas de Río Gallegos El ganador fue Federico Ávila, que ya nos viene acostumbrando últimamente al primer puesto Sí, Fede, en realidad él iba a alargar despacito, según decía Para ir tirando un poquito desde atrás Pero no puede con su genio Así que fue punteando creo que casi toda la carrera O toda la carrera Así que sí, llegó primero con unos buenos minutos de ventaja Bueno, y hoy sumamos una nueva actividad Porque acá los vemos, están llegando todos aquellos que participaron de esta regata de Cajal Contanos un poquito acerca de este nuevo evento Bueno, como vos sabés nosotros somos corredores de aventura Y la intención es hacer justamente carreras de aventura Pero para poder hacerlas tenemos que formar corredores Que de Calafate somos nuevos en esto Para lo cual empezamos a hacer carreras de actividades individuales Mountain Bike solamente, Pedestrismo solamente, Kayak solamente y Patín solamente Porque en algún momento queremos poder hacer carreras de aventura Que integren todas estas actividades Así que claro, así que esta es nuestra primer carrera Nuestra primer regata de Kayak Que estamos esperando que en las próximas puedan arremarse Remeros de Calafate Hemos convocado, han venido gente a participar de esta regata De Río Gallegos, de Río Turbio De Puerto San Julián Y hemos tenido solamente dos equipos participantes de Calafate Y hay una gran cantidad de callas guardados en las casas Y no están viniendo a remar Lo que nos gustaría es que empiecen a acercarse Aunque por ahí no haya espíritu competitivo Pero justamente por ese motivo habíamos puesto una categoría recreativa Para que el que quisiera venir a remar solamente lo pueda hacer Igual no convocó, al menos en este caso Han venido mucho a correr de afuera Y de Calafate todavía no se animan a correr Así que vamos a seguir insistiendo Organizando este tipo de competencias O al menos de remadas para que empiecen a acercarse de a poquito ¿Te acuerdas que cuando empezamos a hacer actividades de pedestrismo Eran muy poquitos y después se han ido sumando con el tiempo? Bueno, esperamos que los kayakistas también empiecen a acercarse Y a participar de las regatas que en realidad las hacemos para ellos Bueno, y contanos brevemente como fue el recorrido y el balance que se hace de la prueba Bueno, nosotros como vivimos en este lugar Supeditados a las condiciones climáticas Es que justamente estábamos esperando a ver que condiciones teníamos Amaneció muy lindo, sin viento Pero después el viento apareció, como estaba pronosticado Teníamos previsto alargar de Punta Soberana Desde la sede del Club Náutico Dándole la vuelta por atrás a la isla solitaria Y de ahí venir derecho hasta Punta Gualicho Pero justamente estábamos supeditados a las condiciones del viento Porque haciendo esa alargada y esa vuelta por atrás de la isla Los remeros, los kayakistas iban a tener, en el caso que hubiera viento Como tuvimos finalmente, el oleaje de costado Lo que significaba que podía ser más riesgoso La posibilidad de que los corredores se tumbaran Entonces decidimos hacer una alargada derecho directamente para acá No dándole la vuelta a la isla Y así lo hicimos Y así llegaron, muy bien El problema es que con este viento el oleaje es importante Y la llegada a este lugar, que tenemos el viento de frente El oleaje es grande Lo que, por supuesto, que incrementa las posibilidades de que los kayakistas se tumben Pero nada, llegaron perfectamente bien y llegaron maravillosamente ¿Cómo termina esto, Dante? Por supuesto que el balance es muy positivo Nosotros aprendemos de cada carrera que hacemos Y de esta, de lo que llevamos de esta carrera Vamos anotando cosas que, por supuesto, no nos hemos dado cuenta antes Y que en la marcha uno se entera de Oh, tendría que haber hecho tal cosa Nos ha servido, hemos conocido gente nueva La gente que ha venido a participar de afuera Y bueno, nos tomaremos un poco más de tiempo Para tratar de incentivar a los kayakistas locales Para que también se sumen, ¿no? Bueno, Dante, felicitaciones y ahora la entrega de premio, ¿no? Ahora vamos a comer primero unas hamburguesas Que estamos preparando para los participantes Para que se calienten un poco dentro del quincho de Punta Gualicho Y durante el almuerzo vamos a hacer la entrega de premios Bueno, felicitaciones, ¿eh? Gracias, Guido Porque el deporte es un pilar fundamental de la sociedad Inauguramos el natatorio climatizado municipal Saldando una extensa deuda con la comunidad Municipalidad del Calafate Trabajando para vos Trabajando para vos